Hoy la puntualidad es primordial porque cocinamos en la relojería de la Villa de Moya. ¡Ay, qué rico huele cuando empiezan en las casitas a hacer ese fondo y tú llérate el cole o de trabajar ahí! ¡Ese olor te lleva! La comida fusionada y además está muy bien, pero también hay que acordarse de la comida de antes. Pues toda la comida casera que se hacía y que comíamos todos, creo yo. ¡Acabé! ¡Está acabado! Es la hora de cocinar y de comer en la relojería. ¡Comenzamos! El municipio de Moya sí que marca las horas. La muestra de ello es su relojería. Un establecimiento emblemático en este bello lugar de Gran Canaria, que hoy día es un restaurante de comida casera que además también marca el pulso de un pueblo entregado a este restaurante. Una relojería que hoy dictará sentencia en un reto muy necesario para el plato que les presentamos en Comuncasa en esta jornada. ¡Gracias! 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 Hoy la puntualidad es primordial porque cocinamos en la relojería de la Villa de Moya. Con más de 100 años de historia, este antiguo local, que ahora es un restaurante, sigue formando parte de los encantos de este pequeño pueblo. Alejandro Méndez ha sido el encargado de darle una segunda vida a este espacio gracias a su empeño y amor por la comida casera. A través de la receta de sus padres y de su abuela, Alejandro ofrece un placer gastronómico con comida casera, comida canaria y española. En donde el tiempo parecerá detenerse en cada bocado. ¡Uy! ¡Qué hora es! Es la hora de cocinar y de comer en la relojería. ¡Comenzamos! Alejandro Méndez es un joven cocinero conocido en el pueblo de Moya por su honestidad y su sonrisa constante. Criado entre fogones, recibió la mejor formación culinaria de su madre y de su abuela, quienes le inculcaron un profundo amor por la cocina y respeto a las tradiciones. Con 31 añitos sabe muy bien lo que quiere y ahora al frente de su restaurante ha transformado el espacio en un lugar donde el tiempo siempre parece pasar de manera muy positiva. Lo ha unido a la antigua barbería de Moya, donde las manos siempre fueron una gran herramienta. Así nos cuenta cómo las usa él para convertir su relojería en un lugar de referencia en Moya. Fue la primera relojería del municipio, una de las primeras relojerías, hablamos de 1900, 1910 más o menos, y somos de aquí de toda la vida, tanto yo como mi familia, y mi padre me dijo, mira, pues en la relojería podemos montar lo que es una tasca, comida de caldero, de antes, que es verdad que la comida fusionada y además está muy bien, pero también hay que acordarse de la comida de antes, lo que es la ropa vieja, los judiones, pues toda la comida casera que se hacía y que comíamos todos, creo yo. La carne que lleve a las cuatro horas de cocción, que se le eche unos ingredientes, la ropa vieja que le voy a hacer yo hoy no suele tener, por ejemplo, pues el chorizo, el bacon, la carne y yo la hago diferente, no la hago deshilachada, la parto en cuadradito. Otro estilo de ropa vieja, la misma ropa vieja, pero quizás con eso de mi madre y mi abuela. Aquí más que rapidez, lo que hace falta es tener que el cullillo corte bien la papa, que tenga cuidado con los deditos y nada corte, yo creo que los dos lo van a hacer igual de bien. Entonces, Alejandro y mi niño, ¿esto no tiene arreglo? Eso no tiene arreglo. Pero estamos en hora para seguir. Estamos en hora para seguir, sí. Pero mira, si no tiene arreglo o reloj, pues hacemos una ropa vieja. Hacemos una ropa vieja. Lo dejamos por aquí. Ya han visto que estamos en Moya, en la Villa Verde, además en unos días que en el municipio está todo el mundo feliz y contento, porque están en fiestas. Estamos en fiestas, sí. ¿Verdad que sí? Están ahí en la puerta. Todo junio, todo junio es una fiesta en Moya. Qué bueno, y estamos justo enfrente de la famosa mollera, que está ahí ella con sus turroncitos esperando a que los comamos. Pero hoy no vamos a comer nada dulce, Kiko, no tenemos suerte. No, de momento no. Hoy vamos a hacer una ropa vieja, pero no es una ropa vieja cualquiera. Es la ropa vieja que tú has aprendido de tu madre y de tu abuela. De tu abuela, sí, eso. ¿Verdad? Mira, ¿y los ingredientes son los de toda la vida? ¿O tu abuela y tu madre innovaron en ingredientes? Bueno, no innovamos. Lo que lo hacemos es de diferente manera. Por ejemplo, la carne la cortamos en dados, de si la llamo y un par de cosillas más que iremos viendo. ¿Y este ingrediente que tengo yo por aquí? ¿Este reloj de arena? ¿Esto qué es? ¿Puede la oreja de tu abuela? Eso yo creo que es para el reto que vamos a hacer de ustedes dos, de cortar las papas. Y a ver quién es el mejor que la corta, la pela y la freír. ¡Ay, madre! Ale, esto es conocido en el pueblo como Ale de la Tasca. Ale de la Tasca. Mira, que yo venía feliz a Moya y yo no iba a pasar otra vez por el rollo de perder. Pues vamos a ver, vamos a ver. Ya, yo que a mí la gente de Moya me está bien. Hay que participar. Ya, coño, Ale, ay, mi madre. Pues venga, ropa vieja de la abuela y de la madre. ¿Con qué ingredientes? Tenemos la cebolla, pimiento, ya después tenemos lo que son las especias, tenemos el tomillo, el laurel que está por ahí, si no me equivoco, por ahí, pimentón, pimienta negra, sal y esto es colorante para darle un color un poquito de naranja. El color chico, ¿verdad? Tenemos los calvazos también, aceite de oliva. Mira, y yo estoy viendo por aquí que está todo por mi lado, mi niño. Sí, yo creo que sí, yo creo que está todo. La cebolla, ¿no? Compartiremos, compartiremos. Mira, tu ropa vieja, ¿por dónde se empieza a hacer? Empezamos cortando los sábados primero, calentando el aceite y echando los sábados cuando estén doraditos y ya echaremos la cebolla. Y así, con todo, la cebolla, después el pimiento, después el bacon y el chorizo, y ya por último las papas que van a pelar ustedes y cortar. Y los calvazos que ya están cocidos. ¿El reto, Gata, es el de papas o el de todo? Sí, sí, tú tienes que irnos para las papas, nada más. Ah, puedo respirar. Tú dejas estos de ahí ya, que son al menos 15 minutos de reloj y ya luego veremos. Tú sabes que la gente viene aquí a San Antonio y pedirle un novio. Ah, ¿sí? Yo le pedí ganar. Yo lo bienvenido tengo. Le voy a pedir ganar a San Antonio Bendito. Mira, pero una cosa, porque vamos a empezar, ¿no? Bueno, ajitos, Kiko, y yo, pues como siempre, cebolla. Yo tengo un... ¿Un truco? Un truco, bueno, tú también tienes el truco. Es este, sí. Un tío mío corta, o sea, presiona hacia abajo el... Lo pone así, de esta forma, y lo presiona hacia abajo. Vamos a hacerlo aquí, así. Lo presiono hacia abajo, así. A ver, a ver, que te lo llevamos ahí en casa. Aquí lo tenemos, lo presionas hacia abajo, y ahí debería salir solo. ¡Guau! Yo con los guantes no soy muy bueno, pero debería salir... ¿Te salió, Kiko? Sí, sí, sí. A la pareja. Cortamos siempre esto aquí, porque esto... Tuvimos que subir a Moya para aprender el truco de cómo pelar los ajos, el truco definitivo. Pero fíjate, Kata, que no es tampoco un tío cualquiera. Es el tío del que él también aprendió y recibió mucho mimo y mucho cariño y el impulso para estar aquí. Mire, estoy a punto de llorar con una memoria, ¿eh? Está recién sacada de la tierra y está picona, picona. Sí, la verdad es que está bastante fresca, la verdad. ¡Uh! Y es más el vapor que sube del mismo corte... Sí, sí. Yo porque tengo gafas y más o menos... ¿Nos ayuda? Pero cuando tengo que cortar un saco... Cuando tengo que cortar un saco, sigo llorando. No, mujer. Yo a mi amiga le presto mis gafas. Está desnudo, Kiko. ¡Tápate, tápate! Pero no cojas el cuchillo, ¿eh? Mejor sin gafas. Por el bien de mi dedito. Yo quiero todo. ¿Tú sabes que yo sin gafas me siento como desnudo? No, por mí... ¿Por qué no vemos tanto a lo mejor? No, porque yo necesito que me tape. Con todo lo que me tapa yo salgo gallento. Ay, qué rico huele cuando empiezan en las casitas a hacer ese... Sí, empieza a ver muy bien. Ese olor te lleva. Podemos ir echando los ajos así ya... Siempre yo los ajos así ya sé cuándo está... Cuando empieza a freír ya sé que el aceite está... ¿El ajo está bien picado? Sí, perfecto. Ese es el tamañito que buscábamos. Cata, déjame ahí... Bueno, te lo quito yo la... Ay, pensé que me vas a quitar la cebolla. Venga, déjame aquí que te ayude. Si quieren podemos ir echando ya... ¿La cebolla? Lo que es la cebolla, sí. ¿La cebolla? Tanto por aquí como por aquí también. La cebollita. Ok, perfecto. Ah, el sonido. Qué maravilla. Qué maravilla. Ese sonido... Un buen fondo cebolla, ¿eh? Ok, sí, me gusta poner bastante cebolla porque le da sabor y gusto. De esta manera siempre se queda a la mitad. Cuando tú pones... La cebolla reduce se queda mucho más pequeño. Oye, ¿el pimiento lo vamos a usar todo o con la mitad vamos bien? Sí, con la mitad vamos bien. Ya eso es todo depende de... Vale, si quieres te corto un poquito más. No, no, perfecto. ¿Seguro? Si te gusta con más pimiento, con menos pimiento. Ah, trancado. Sí, realmente es todo al gusto. Miren, estamos en Moya, un lugar que históricamente hace más de 100 años fue una relojería. Y qué genialidad tuvo el papá de Ale de convertirlo también en tu restaurante. En tu restaurante, sí. Y por las tardes, por las tardes o noches trabajaba en un local cerca de aquí de camarero. De camarero. Bueno, entonces yo me di cuenta de que... Sí, así más o menos era el estilo de esto. Yo me di cuenta de que me gustaba, tenía facilidades para hablar con la gente, servir esto y demás. Y mi padre me dijo, ¿por qué no te arriesgas y montas tú mismo tu propio negocio? Sí, qué bonito, ¿verdad? Que los padres cada vez apuesten por ese sueño que se conviertan también en líderes, ¿no? Además de en padres. Me ayudaron mucho. Mi madre estuvo durante un año y medio, dos años, ayudándome a hacer la comida que a día de hoy, tanto como enseñándome, como haciendo la comida. Después ella se fue a trabajar de jefa de cocina a un centro y me quedé yo haciendo lo que es toda la comida, todos los platos. Pues qué bueno que tuvieras el apoyo de tus padres para montar este local. Bueno, ¿tú cómo ves esto? Sí, yo creo que le podemos ir echando el pimiento, ¿vale? Sí, y cortando también lo que es el bacon y el chorizo. Voy yo cortando y le vamos a dar un corte también en taquitos, cuadraditos. Sí, ahora cortamos porque es mucho, podemos poner la mitad solamente, ¿ok? ¿Esta mitad o esta mitad? Esa mitad. ¿Esta mitad? Ok, así, cortamos. ¿Cuál te gusta más de la toa? Esta mitad. Esta te gusta más, ¿vale? Le damos a Cata el pimiento. Y entonces vamos a hacer tu técnica, ¿no? La de cortar primero y tirita. Sí, exacto. ¿Vale? Vamos, tú misma. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Colorcito! Sí. Ahí vamos. ¿Y el chorizo en taquitos? Sí, el chorizo lo cogemos ahora, lo cortamos, yo siempre le quito las dos puntas. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Ahora echamos lo que es las especias, echamos el, por ejemplo, como quieras, no hay jardín. No lo he hecho todo porque pica. Un puño, un puño, un puño, un puño. Mira, ¿y te gusta que sea así la bolita? Sí, sí, no me gusta porque queda a gusto rin. Vale. Perfecto. ¿Un poquito más? No, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, ¿y esto luego no lo encontramos en boca ahí? ¿Puede ser molesto? No, porque ahí... Se ablanda. O se ablanda, o muchas veces te lo tragas y no lo masticas, otras veces hay gente que lo ve y lo quita, pero a mí siempre me gusta ponerlo en bolita. Vale. A nosotros no gusta que pique. Exacto, pero a mí me gusta ponerle molita porque se ve, en tanto, se ve en el plato porque ya sabes que la puedes quitar o te la puedes comer. Muy bien. Podemos echar también el tomillo, una ramita, no tanta, una ramita así, yo la suelo hacer. Dame el hilo, un lleno, si no esto se suelta. No, no pasa nada, la solemos echar así, yo la suelo abrir así, la suelo poner así. A mí alguna vez en casa de mi hermana me ha tocado la ramita de... Yo la voy quitando, tenemos las hojas de laurel también, echamos una. Están por ahí conmigo. Están por aquí, sí, echamos una porque si no se queda con mucho sabor. Esta te gusta. Sí, pues por ejemplo. Mira, lo que tiene claro esta comida es que es comida de prestarle atención. Sí, exacto, hay que estar continuamente con ella, no se puede dejar. Echamos la sal también. ¿Venga, todas? Sí, no, 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 de acuerdo. Echamos lo que es así, un poquito más si quieres. Bueno, así está bien, así está bien. ¿Vale? Vale, el colorante lo tenemos para el final. Para Viviana. El colorante lo tenemos para el final y el pimentón siempre también lo pongo al final porque si lo ponemos ahora va a quemar mucho el pimentón y se va a quedar muy fuerte. ¿Vale? Y pues tostado, ¿no? Exacto, sí. Porque no es pimentón ahumado, no es lo que buscamos. No, 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 no. ¡Qué rico, por favor! Si quieres podemos ir poniendo ya lo que es el chorizo y el bacon. Venga, vamos. ¿Cómo va a cambiar esto ahora mismo? El olor también que va a dar el choricito. Ya huele a ropa vieja, ¿eh? Tengo que decirte, ya huele un poquito a ropa vieja. Qué rico, sí. Qué pena que el olor no lo vean en casa, ¿verdad? Sí, qué lo decimos. Qué pena. Mira, otra cosa que nos falta por aquí es este pedacito de carne. Sí, esa carne es la que vamos, la que cocemos cuatro horas a fuego lento para que se quede como... como rucita. Y melocita, ¿no? Sí, melocita, ¿no? Se puede decir la yal, pero yo siempre la corto un taco. Mira, pues la carne es ternera. ¿Hay también quien hace la ropa vieja de pollo o de cochino? De cochino. Yo sé gente que la hace de ternera y pollo mezclado. Yo a veces la hacía de pollo solamente, de pollo de corral, pero la gente tira más por la... La de ternera, ¿verdad? Por la de ternera, sí. Mira, y Moya tiene también su costa y tiene esa parte costera tan bonita como es todo el entorno de San Felipe. Pero tú de pulpo no la haces. No, yo de pulpo no la hago. Pues bastante piedritas que hay ahí abajo para coger pulpo. Sí, 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 sí. Mira, una cosa, ¿la tenemos que picar ya o...? Sí, sí. Vamos a ir cortando la carne. Te digo los cortes como... Bueno, son procesos sencillos, son cortes... ¿Tantajito? Podemos cortar, podemos cortar así. ¿Y vamos a usar toda esta carne? Sí, sí, sí. Y mira, ¿y ahora cuál es el proceso que vamos a hacer con esta carne? Bueno, esa carne la ponemos ahora a hervir durante unas 4 o 5 horas a fuego lento. Le ponemos unas especies colorantes, por ejemplo. Le ponemos también tomillo y laurel. Pilar, no te frotes las manos, cariño. No vamos a estar 4 horas. Ocho y media y viene el Telenoticias. Exacto. Que vamos a hacer la magia de la tele. Bueno, estaba Pilar Ruiz, me muerta risa y ella sale rico y no trabajo. Con el reloj mágico. Ella y todo el equipo. Exacto. Recolocamos todo y llevamos la carne al fuego. Ok. Ahora vamos cortando la carne. Vale, ¿qué cortito le hacemos? Lo podemos hacer... En el colorcito del caldo que se le ha quedado. Sí, lo vamos a hacer en tiras y después... Tiras primero y después al contrario. Ahí. Y vamos a hacer... Ok. Cuidado que quema un poquito. Sí. Así, los típicos taglitos de ropa vieja, ¿verdad? Si quieres hacerlo un pelín más pequeño, eso es al gusto más o menos. Venga, el siguiente lo hago más pequeño. Mira, esto. Ok, así, pelín. Así. Fíjate, tú sabes que en mi casa, por ejemplo, mi hermana, que es quien le dio la mayor tradición de hacer la ropa vieja de mi madre, el taco es como el doble de esto, ¿sabes? Es casi un trozo así. Sí, yo te iba a decir, mi abuelita también es generosa. Es más grandito, ¿verdad? Yo aquí lo pongo más pequeño porque como es al restaurante, pues... Claro. Y además un poco... Mucho niño, mucha gente mayor. Y mayor tapa que también lo puedes coger ahí sin necesidad, cuchillo. Exacto, sí. Este es el corte que quieres. Ok, sí, perfecto. Muy bien. Mira, ¿y sale mucho esta tapa de ropa vieja? Sí, la verdad que sale demasiado. No sabría decirte en kilos cuánto podemos sacar de ropa vieja, pero hacemos un... No, ¿tú me lo vas a decir? En puños. Hacemos un caldero tres veces este más o menos, una cosa así, un poquito más grande, y ahí hacemos para todo el fin de semana. Que casi siempre los sábados me tengo que poner en la cocina porque... Porque falta, ¿verdad? Porque falta, sí, sí, sí. Mira, y qué bonito, ¿no? Porque sigues utilizando incluso los propios calderos de tu madre, que tienes una cocina totalmente casera. Yo tengo una cocina casera, sí, sí. Qué bueno. Yo quiero saber una cosa, ¿qué otros platitos podemos comernos hoy en día aquí en este restaurante? Bueno, pues nos podemos comer lo que es las olojudiones, que también se hace muy parecido a lo que es la ropa vieja, con otros, quizá cambiando unos ingredientes. También tenemos las albóndigas, tenemos también lo que es la tortilla, las croquetas pareadas. También tenemos, estamos haciendo ahora un codillo. Mira, mira, espérate un momentito porque la tortilla esa es bien famosa, ¿no? Sí, también, 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 sí. Cuéntanos por qué quiero saberlo. Pues la tortilla, pues no sé qué tiene de famosa, porque en plan, el sabor será, porque yo la hago como hacemos todas las, como tú una persona normal, hace una tortilla. Es que hay tantas maneras de hacer tortillas, con tortillas. Sí, tantas formas de hacer el mismo, pero... Exacto, exacto. Mira, ¿tu tortilla cómo es? Pues la cortamos, cortamos las papas en láminas, creímos las papas. Vea, hay una diferencia. Exacto. Por lo general son en cuadraditos, ¿no? Sí, creamos las papas, algunas las dejamos crujientes, otras las dejamos guisadas, vamos echando, podemos ir echando yo, si queréis. Uy, si queréis. Guau, perfecto. Espera, 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 ¿cómo fue eso, cómo fue eso? No sé, más adelante, me estoy... ¿Cómo fue eso, cómo fue eso? Si queréis, si queréis. Si queréis, si queréis. No, no, yo estoy oyendo voces, ¿verdad? Si quieres. Mira, mira, te quito el certificado de residencia, ¿eh? Que antes Kiko dijo patatas de broma y... Y me... Sí, dije yo, 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 sí, 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 sí. Te puedo decir que soy más canario que el gozo. Le quería decir que yo también sé idioma. Ella dice poteísto, pero yo podría decir patatas. Podemos si quieres echar los garbanzos también. Los garbanzos, otro puño, puño grande. Puño grande, sí. Un puño grande, ¿verdad? De garbanzos que estuvieron más de 12 horas de remojo en agüita con un poquito de sal. Ok. Lo hemos colado, lo hemos lavado y ahora ya está. Oye, ya esto ya, para hacer ropa vieja, ropa vieja... Ay, Dios mío, que estoy nervioso. Pues le faltan las papas, Kiko. Por eso, por eso estoy nervioso. Le faltan las papas, tenemos el reto, tenemos ese. Estoy nervioso. Toma. Una papa aquí para el señor Barroso. Y toma. Otra papa para el señor Barroso. Ay, ay, ay. No te digas más grandes, ¿eh? Vale, si quieres podemos ir dando también lo que es un poco de pimentón. Venga, le ponemos un poquito de pimentón. Un poquito de pimentón. Sí, dale ahí dos... Vale, 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 vale. Perfecto. Los a la papa. Un puño no le va a dejar. No, no, eso sí, no. Un puño. Y también le echamos un polón de colorante para que coja un polón... Si quieres así, exacto. Qué rico que está volviendo esto, por favor. Sí, huele a casa, huele a casa. Huele a medio día. Sí, sí. Ok, perfecto. Esto huele literalmente a medio día. Lo decía Cata, llegabas del instituto, llegabas de clase... Olía... Dios mío, estos olores, ¿verdad? A veces olía mejor en la casa de la vecina que la tuya. Oye, te tenías que aguantar, ¿eh? En mi casa eso no pasó. Ah, en la mía. No, no, no tenía vecino, ¿verdad? Mira, te prometo, ya una vez lo he contado. Yo vivía en una casa que era un cuarto piso sin ascensor. Vivíamos en el cuarto y por la mañana, cuando yo me iba a trabajar, olía los cafés de cada planta. De cada planta, claro. Porque las ventanas de la cocina daban para el patio. Sí. Y no teníamos ascensor y bajabas por la escalera y sabía el café de qué casa era. De qué casa era, ¿qué pasaba? Estábamos guay. Bueno. Ay, Dios mío. Se ha acabado bien. Espera, espera, ¿podemos tomar un respiro? Sí, hombre, perfecto. ¿Puedo tomar un respiro? Una nada más. Ah, un respiro. Un suspiro como de la Villa de Moya, un suspiro también. Y me gusta el culo del suspiro. Sí, ¿verdad? El chicloso. El chicloso, qué rico. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar ahora aquí calmadito, ¿verdad? Sí, calmadito, a fuego lento de reponso. Y haremos lo de la... Cortaremos y pelaremos las papas. Vale, y nosotros tenemos que prepararnos porque tenemos que pelar y picar estas papas. Exacto. Mira, ¿y esto tiene alguna función o porque está bonito? No, eso es el tiempo. ¿Lo tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que poner? Más o menos el tiempo que tiene, unos cinco... Aquí yo creo que aquí tenemos unos cinco minutitos más o menos. Ahí hay un puño de minutos. Sí, un puño. Mira, pues nosotros aprovechamos nuestros platitos, ¿vale? Vale, ok, ok. De la misma salsita que tiene ahí de esto, del cubo. Sí, claro. Y tenemos peladores, habemos peladoros. Una cosa que le tengo que confesar, yo pelar papas con cuchillo, no sé. ¿No sabes? ¿Con pelador? Pelador, siempre. Yo siempre me pongo a pelar, tengo media papa. Vamos a hacer un juego. Ponte la detrás y esconde. Escóndete así por detrás. Venga, a ver. Y después nosotros elegimos a cualquiera. Venga, pues yo creo que hay uno mejor que el otro. Mira, esto no es por otra cosa, tú pones poco hace tiempo. Pero no se debe notar. No se debe notar. Ay, Dios mío. Venga, perfecto. Derecho, izquierda. Yo izquierda. Venga, yo derecho. Perfecto. Aunque me pese. ¿Lo tienes? Aquí lo tienes. ¡Ya ha hecho! ¡Ya ha hecho! ¡Ya ha hecho! Bueno, da igual. Seguramente que saldrá igual. Pero a ese parece más profesional, ¿eh? Este tiene... No, yo creo que es el color realmente. El color, ¿verdad? El color realmente. Es igual, sí. Ese pela solo, cara. Ese lo pones ahí y pela solo. Mi queridísimo, admirado, respetado. Y usted no lo consideró. Por favor, explíquenos el reto en qué va a consistir la prueba. Vale, pues vamos a cortar y a pelar las papas. Pelar con pelador. Ya dije anteriormente que yo con cuchillo no sé pelar papas. Me llevo media papa. Si la papa es así, terminamos con una papa arrugada. Pelamos una vez peladas, las cortaremos en dados. Muy bien. Y aquí hay algo... Perdona. Aquí hay algo que va a marcar. Sí, tenemos el reloj. A ver quién es el que lo hace. Yo soy una persona que... En ese tiempo hay que cortar y pelar papas. En ese tiempo. Yo soy una persona que defienda el kilómetro de ese reloj nuestro. Yo me pido el otro reloj. Vale. Perfecto. Ah, lo que ese está parado. Ese no... Ese vamos a tener que... Pues... El relajero ya no está. Debe, ahora no está. ¿Esto empieza? Desde que queráis, yo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Desde que quieras... Desde que quieras, le damos la vuelta al reloj y empezamos. Venga, pues tú marcas el tiempo. A la de tres. Una, dos y tres. A ver si nos falta o nos sobra tiempo. Ay, Dios mío. Ay, virgen, virgen del pino. Ay, Kiko. No estoy mirándote, pero ¿cómo vas? Mal. Van bien, van, van. Los dos van bien. No puedo tirar más por uno que por otro. ¡Calla, calla! ¿Qué me puede decir esto? ¡Calla! No me despistes. Muchachos. Mira que yo dije que te pedí la carta, ¿eh? ¡Acabé! ¡No me despistes! ¡Han acabado! Han acabado igual. ¿Ves que lo dije? ¿Ves que estamos muy bien los dos? Mira, nos sobraron cuatro minutos, ¿eh? Muchachos, es real. Nos sobraron, eso fue un minuto y medio. ¡Muchachos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿En serio que esto está? Kiko, tenemos que montarnos un show y llevarlo por todos los teatros de Canarias. 88 municipios de Canarias, vamos a ir al show de... Kika. Kika. Los Kika. ¿Qué valoración hace? Vamos a ver. Estamos empatados. Esto es un tres, un, dos, uno. ¿Esto cómo va? Está bien, está bien. Yo al principio empecé a cortarla un poco como por una tortilla. Exacto, exacto, pero no está muy bien. Ese es el que te quepa en la boca, como digo yo. Hombre, tú ten en cuenta que después con esto, cuando se fría, se encaja un piquito. Sí, pero no, no es mucho. Yo creo que no sé quién decir que lo ha hecho mal, quién lo ha hecho mejor, ¿sabes? Yo creo que los dos lo han hecho muy bien, la verdad. Gracias. Es que llevamos yendo el mismo tiempo a la escuela, pero ella tenía que hacer particular cuando era chica. Ella hacía de comer en su casa mucho. Bueno, pues esto lo lavamos. Lo lavamos. Le ponemos un piquito de sal. Sí, bueno, yo le pongo la sal. Ya está, ya hemos echado la sal, aquí ya. Vale. Ya después, sí, después de sacar la fridora, le llevamos un pelín, pero no hace falta muy ya sal. Lo lavamos. Ya, la fridora. Ya, la fridora. ¿Pasó el tiempo, Kacha? Mira, Kiko, ya esto está en hora. Creo yo que se puso, se encaminó aquí en lo que hicimos la ropa vieja y las papitas ya están fritas. Ya te digo yo que Canarias es tricontinental, Canarias mira el mundo en algún lugar del mundo, es esa hora. Esa hora. Bueno, ¿qué hacemos en continuación? Ahora cogemos las papas, las ponemos dentro de lo que es el caldero. Guau. Vale, así, tal cual. Perfecto, sí. Y este es el punto que buscamos, ¿verdad? O que le puede decir que se quede ni crujiente ni babosilla. Y tú dale vueltas que dijiste que tienes un truco porque no quieres que pase algo. Sí, le damos la vuelta hacia un mismo lado para que no molen la papa, que está recién frita, ni molen los calbanzos, ni nada. Ale, la ropa vieja es un plato que se come tanto caliente como frío. Sí, sí. Yo de hecho la he servido fría también. La mandillo, si la tengo de nevera o de tiempo, que también la ponga. También un puntito que en el microondas no pasa nada, ¿verdad? Y yo creo que esta ropa vieja está mejor de hoy para mañana. Sí, es verdad. Ahí es cuando ya se mezclan todos los sabores. Sí, exacto. Seguro. Y mira, ¿y siempre presentas aquí todos tus platos? Sí, ¿este es tu homenaje? Sí, son tapas medias raciones, son platos únicos. Y sí, ahí presentamos lo que es a la mesa. Mira, esto es para compartir poco, ¿no? Sí, eso suelen pedir siempre siete ropa vieja o una pie. No, hombre, varias. Pero exacto, yo tengo esta cantidad porque yo siempre recomiendo pedir varios platos. Ya que vienes, puedes probar varios platos. Y después, el más que te guste, volvemos y repetimos. Pero para Cati y para mí, siempre compartimos. Siempre, siempre. Sea cual sea la cantidad. Venga, queremos ver tu emplatado. Vamos a ponerlo aquí. Lo hemos hecho, ¿verdad? Sí. Oye, qué buen trabajo, Kiko, ¿eh? Maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que me parece que he cortado yo las papas. No se puede. Tienes que imaginar el olor ahora mismo que hay aquí, a mediodía de casa. Oye, mira, parece pequeño el calderito, pero eso hace, ¿eh? Al final tiene ahí... Sí, sí, sí. Hombre, ya hablas tú de media ración, ¿no? Ok, sí. ¿Verdad que sí? Oye, qué buena pinta, ¿eh? Vale. Qué ganas de irnos a la cata de Cati y Kiko. Mi niño, muchas gracias, pero estamos deseando probarlo. Así que tú, presenta este plato a toda Canaria. Esta es la ropa vieja de la relojería. Quesos y vino. Índete. Nuestra es una y- bianta. Díaz en Córdoba. ¿En serio, Ale, que esto fue lo que hicimos nosotros? Sí, es lo que hemos hecho los tres. Mira, qué velocidad tiene la papa. O sea, estaba frita, recién puesta, pero se ha quedado por dentro como súper melocita. Exacto, intentamos que sea... Cata, ¿cómo nos ha quedado tan rico y tan sabroso? Ah, porque tenemos el toque del maestro que aprendió de las maestras. De las maestras, exacto. Oye, ese suavocito que tiene la fritura es una maravilla. Al hacerlo, al ir haciéndolo mediante tal, hay mucha gente que pone, por ejemplo, la cebolla y el pimiento todos juntos, yo voy por pasos. Primero la cebolla, dejamos que se haga un poco, bueno, como hemos visto, después el pimiento y así continúo. Oye, y es verdad que me he encontrado una de estas pimientas que estaban enteras en boca y pica, pero no es para tanto, ¿eh? Está bien y están suavecitas, se pueden masticar. Se pueden masticar. Mira, 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 mira. Valiente, me llevo dos. Ah, qué rico. Y la carne también, se nota que al estar cortadita así en taquitos, pues mira, se deshace en boca porque tiene sus horitas también, pero que está... Y el sabor tan rico que tiene. En su punto de sal, en su punto de pimienta. Vamos a llover. Y a mí esto me recuerda, evidentemente, a los militares en casa, cuando llegabas de comer rico y esto era un premio. Los clientes me dicen que cada vez que comen, muchos que comen, piensan, o sea, notan la comida de su tía, de su abuela, de su... Iba a decírtelo totalmente, cuando había ropa vieja en casa era un premio, era una fiesta, ¿verdad? Exacto. Esto es una reliquia también, ¿eh, Kiko? Miren, una pieza de museo, el agua de moya. Los que tengamos más de 50 años sabemos perfectamente de la importancia que tenía esta agua en muchas casas. Eso sí, para la gente de bien. Sí, me gusta. Porque esto era para la fiesta, ¿eh? Porque el agua de moya... Tal cual, con su... Exacto, tal cual. Tal cual, sí, con su humo, como vemos ahí, porque, te digo, no estás sin abrir. Si la abriéramos ahora, sería la primera vez que abriéramos la botella. Era una de las características que tenía esa parte de hierro, como ocurre con el agua de soaje, de agayete, que se llevan al fondo. Y lo mejor de esta agua de moya, tú sabes que es verdad de toda la vida, ¿no? Dime. Que esto entra por la boca y sale... A comer. A comer, sale a comer, Kiko. Sale bien de precio. Comer ropa vieja es comer un premio. Y todos los canarios lo sabemos. Nosotros ya la probamos, pero vamos a ver qué dicen los comensales de este lugar. Pues, la verdad que me encanta. Es un plato que siempre repito cuando vengo. Hombre, la ropa vieja, los sabores que tiene, la carne se nota que está bastante jugosa, las papas, los garbanzos, y el toque de la pimienta, si te coge alguna, un poquito te raspa la garganta, pero está bastante buena. Me encanta. ¿Y has cocinado tú alguna vez ropa vieja en casa? Alguna vez que otra, pero la verdad que esta me gusta mucho más. Mira, ¿y te recuerda a alguna ropa vieja de tu familia? A la ropa vieja de mi madre, sí. La verdad que se nota que es comida casera y el que la pruebe, verá que a la de la madre o a la de la abuela, seguro que le recuerda. La verdad que con la innovación de las tapas que ha hecho y tal, pues la verdad que te entran más ganas de venir porque no sabes cuándo te vas a encontrar con uno. Pues si les apetece algún día del fin de semana, sin duda que es un sitio súper apetecible para venir con la familia o con quien quieras a tomarte algo, alguna tapa, y lo vas a disfrutar mucho. Hoy en Como en Casa hemos elaborado un delicioso plato típico de nuestro recetario tradicional. Para hacer esta auténtica ropa vieja de la relojería, hemos picado las verduras bien finitas. Hemos hecho un sofrito con aceite de oliva y añadido el chorizo y el bacon con los condimentos que no pueden faltar, como la pimienta negra, el tomillo, el laurel, el pimentón, la sal y el colorante. Añadimos la carne, los garbanzos y las papas que pelamos y cortamos en cuadraditos previamente a modo de reto. Lo cocinamos todo a fuego lento hasta que quedaron tiernos todos los ingredientes. De buenas horas, lo servimos y degustamos, siendo testigos de lo grandiosa que es la cocina canaria. Jamás imaginé que fuera... Es más, yo no pensaba que yo iba a trabajar algún día de cocinero. En plan, yo me dedicaba a la cocina en mi casa, tranquilo, nunca imaginé... Yo era repartidor, nunca imaginé que yo iba a estar al frente de un negocio y menos saliendo por la tele. Su establecimiento es un reflejo de su personalidad vibrante y su dedicación a la gastronomía. Gracias a su labor, la relojería sigue marcando las horas en molla, convirtiéndose en un punto de referencia en el pueblo gracias a la calidad culinaria que Alejandro brinda a sus visitantes, siempre apostando por una atmósfera muy acogedora. Después de tener la aceitilla de calidad... Pérez, porque esta cebolla está picona y chua. A ver, yo acabo por la caja. Me gusta mucho esto, cómo se llama prender, ¿verdad? Sí, exacto. Esto lo dicen antes mucho nuestras madres. Prender. No quiero. A ver si coge gas. La bombona está llena, mi niño. Sí, sí, sí. No vayan a pensar que esto que fue que venía a hacer una analítica, ¿no? Esto es aceite. No sé si está conectado. Bueno, yo me voy, pues llega. Yo creo que mañana está en el periódico que habría la señora, ¿mañana? Pues sí, me tienes a hacer. Loli me dijo lo mismo.